Ahora que te vas a disfrazar? Tienes que estar mas bonito mas elegante Si verdad? Este iba Mónica Mónica, pero no puedes ir a pedir luces ahorita Ese es en la noche En la noche Andabamos viendo luces de su historia Al 10 pensando que era el El sábado fue A ver y como dice? Deme luces o le dices trinqui trinqui halloween Trinqui trinqui halloween Eso Pero nunca Te vas a disfrazar de enfermera De bombera Aprendiz de trabajo Aprendiz de trabajo Aprendiz? No, lo que vas a hacer es a limpiar los baños Ya te consegui trabajo Por eso me estoy esperando Pues órale, vámonos a trabajar Ya fui a la Ya fui a la, como se llama? Al palacio cimentado Tuviste al palacio? Ay que es una reina Si, para sacar los papeles Ay, ay, ay si te los van a dar Pues no, no estaba abierto, estaba cerrado A ver pues sigue limpiando mija Para Mónica Sigue limpiando, quiero que veamos que tu eres la que limpias Todo, mira todo eso Ah que Mónica me vendió Mamá La Mónica vendió el estereo que le regalaste mamá Eh, ya no le mandes nada Si, si Ella te lo regaló Para que estuviera aquí en la casita Y me dijo, dile que no No lo vaya a vender Es de la casita Pero pues No Esas cosas no Mónica Mira, mira Este estereo que está aquí Mónica Ese me lo regaló Eso lo puedes hacer lo que tu quieras Pero la tele mija Y el estereo te dije, no los muevas de aquí Porque no me olvidé regresar Ni no ¿En cuánto lo vendiste? No me mandó dinero Ni nada ¿En cuánto lo vendiste? O sea, que nos dijo que A mi señorita Y malamente le mandó Estarte pidiendo el dinero Pues malamente no debe de pedirle No, a usted Pues yo salí de la ciudad Le debo Ah, pues pa' que te presta ¿Cómo que pa' que? Dinero prestado a Mónica Es dinero perdido Ah, si está bueno Yo estoy diciendo Navarra Yo te quiero pagar Ah, págale pues Pues Págame pues Que tienes que barrer Mónica Ay, la Mónica Te dice un cabiz Pa' que vas te en barre No, ella Ahí la llevas Ahí la lleva Mónica ¿Vos se tiene que barrer Mónica? Porque es de las brujas Sí Felicidades Mónica ¿Eh? Felicidades el día tuyo Ay, gracias mi mamá ¿Cuál es la diferencia de esto? Achar la escoba Y otra para mirar Veo Ay, Mónica ¿Y a dónde va a ir a pedir luz en la Mónica? Yo quise saber Yo voy a ir a A todo el centro A toda la línea Cuesta que me estaba pidiendo a los que van a pasar en los carros Yo estaba y Pero estaba bien solo ese día como que Oye Mónica, te voy a dar un consejo Pero si Como tú eres muy buena por el consejos En la línea Pregúntale a José Acaba de salir En cuanto te ven en la línea Pidiendo dinero Vendiendo algo sin el permiso Ahí sí Te llevan detenido Ten mucho cuidado ¿En serio? ¿En serio? Yo nomás te estoy diciendo ¿Cuándo empezó la ley? Ayer Mónica, eso siempre Yo te he dicho ¿Ok? Ten cuidado Solamente con permiso Tienes que mandar con la línea Si no se le van a la carta ¿En serio? Si Mónica Más en la línea Porque ahí es ¿Cuándo empezó? Mónica, la línea ahí es internacional No es la misma estar en la Obregón En la Madero Haciendo cosas ¿Me entiendes? Pero tengo que hacer ahí Vamos el torino Y esto dulce Y nada que Le dije a mi torino No te gusta porque Como no sale nadie en las casas Porque lo vivimos por los callesones por acá ¿Sabes dónde? ¿Dónde tienes que ir a pedir dulces hoy? Al centro mija Al centro Le dije a mi torino No te gusta porque A lo mejor no sale Y como ya andas disfrazada Le dije a mi estar festejando el Halloween Le dije y Pero tiene que decir de que anda disfrazada Que esta si una niña me dijo Te dice muy bien De laboratorista Laboratorista Eso Yo sabía Dije algo se parece Y como ahorita no tengo que ir a sacar Hacer análisis Y yo también no Ah, ahora si quieres Pues no me vas a dejar para el empleo No me lo van a pedir o que No, no No, pues yo les dije que No usan nada Es una persona muy sana y todo Y como yo mando ahí Usted le van a dar el trabajo Desde mañana Mónica, eh Mañana, ok A las 10, 11 de la mañana voy a venir Ya me van a dar ellos todo lo que ocupas Para limpiarles baños A las 11 Ajá Lo único que vas a hacer es hacer limpieza aquí atrás Así como lo dejas aquí bonito Así tienes que dejar allá Oye Esa con razón allá va la cortina Ah, no, no, no Sí, cierto, la cortina es esa Y este es otro No, estás pesada, Mónica Vender el estéreo que mi mamá Viene una vez Muy bien, Mónica Muy bien, Mónica Muy bien, Mónica Sigue limpiando Sigue limpiando Eso me gusta, Mónica Y ahorita que venga ¿Estás viendo? Quiero encontrar bonito Ahorita que yo venga, eh Pero pues, ¿para dónde vas? Yo no tengo gusto No, no Porque quiero ver que limpies bien Así es Ahora la Tania, bebé A gusto, la Tania Mira nomás Que a gusto Así es Estoy pensando de que me voy a vestir ¿De qué te vas a disparar? De que es de princesa Ay, la Tania, la Tania Cálmate, Tania Es de reina La reina Todos quieren ser princesa ¿Cómo la ves Héctor? No, Dios No, no, no No, no Sí, algo 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 Diferente Algo Algo Que asuste La reina La reina La reina La reina La reina La reina Bueno, amigos Pues, Mónica ya decoró Miren qué bonito se ve Miren nomás Muy bonita Tiene un gusto Para la decoración Ah, qué moniquita esta Ah, qué moniquita Cruz Treviño Matilde de la Garza Ven nomás